Jesús Amén 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 ya no salió Tu me asustes el camino En este lugar habido Yo lo tengo que ser tu hijo Y le voy a dar una cosa Yo lo tengo que ser tu hijo Y yo lo tengo Cierto en la villa Tu eres un hombre Me hizo que mi malo Tu me asustes Tu no quieres Que te hablo Tu me asustes El Señor se le hañado en mi corazón. Y el Señor se le llamó a mi corazón. El Señor se le llamó a mi corazón. El Señor se le llenó en mi corazón. Música Ayime hoy se no muhammad kapina Adelan sagar feyundam hafebeena Iman no sin se hulo se hannan disena Vidve el suomeo geelina la kendesena Adelan olala andane cha shesi sena Jolanda bekeena moheban malena Isus asabukesam samutat ni ulnesee Kaa mokbekeena Ano mayani tamo yo dikweroni yo tunzine Chaki unko lbekeena Idma cheseen amman beo minekta konneke Iman, mi hermano, nena Donde queraco, Imanel, donde queraco 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 Donde queraco, Donde queraco, Donde queraco Música 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 Música